Productos ingeniosos que necesitas comprar en Amazon. Este robot de limpieza inteligente es capaz de aspirar y trapear tus pisos de manera impecable. Pero eso no es todo su inteligencia, va más allá. Cuando las almohadillas se ensucian, este ingenioso robot regresa a su estación de carga por sí sola y se encarga de limpiarlas sin que tú muevas un dedo. Además está siempre atento a sus necesidades, sabiendo cuando su depósito de aspiradora está lleno. Y vaciándolo automáticamente, detecta con precisión cuando está cerca de las escaleras, evitando caídas peligrosas. Realiza una multitud de movimientos de trapeo, más de 42 veces por segundo, y seca los pisos a una temperatura de 104 grados, eliminando bacterias y olores desagradables. Es capaz de mapear tu casa, para saber qué habitación es limpia y qué zonas se evita. Y puedes programarlo para que inicie sus labores, en horarios específicos.